Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia de hace 5.000 años, hasta el último bestseller ya en el siglo XXI, siempre ha habido un escritor y un lector. Siempre habrá un autor y un espectador. Si algo es sacado en claro de toda esta historia es que la cultura nunca va a desaparecer. Pero necesitamos que la propiedad intelectual se flexibilice y se actualice a los nuevos tiempos. Las llamadas industrias culturales y los intermediarios han ido cambiando a lo largo de la historia, y ahora con Internet toca otra gran evolución. Tenemos que entender que las cosas pueden cambiar, decrecer, evolucionar o incluso desaparecer. Y eso no es algo que sea necesariamente malo.